¡Suscríbete al canal! BTX, controlado por una mente humana y una tecnología superior. BTX y su compañero defienden al mundo del mal. ¡Vamos, BTX! ¡Libra ya tu mejor combate! Aquí, en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 9 de la mañana y México a las 6. Las mascotas Robochi interactúan entre ellas. Cantan, ladran, bailan, maúllan, se entristecen y se alegran si juegas con ellas. Son súper divertidas. Cotas Robochi, de Hasbro. Ya salieron al campo de juego los supercampeones. Minuto a minuto toda la pasión del fútbol en el torneo del Magic. Supercampeones. A triunfar un golazo de Magic Kids. Los sábados y domingos en Argentina a las 2 y media de la tarde y México a las 11 y media. Agilidad, estrategia y memoria. La mejor combinación para llegar a la meta. ¡A jugar con Hugo! Para participar llama al 43178501 o al 0600-111-0203. Deja tus datos grabados y así participas de un sorteo para jugar en... ¡A jugar con Hugo! Aquí, en Magic Kids. Algo grande para los chicos. Todos los días en Argentina a las 7 de la tarde y en México a las 4. ¡A jugar con Hugo! Conéctate ya a nuestra dirección www.magic-kids.com Y súmate al equipo de... Zona Virtual Todo lo que te interesa está aquí. Espectáculos, juegos, diversión y mucho, pero muchísimo más. Zona Virtual Ingresa al chat, comunícate con nosotros y establece nuevos contactos. Entra ya en... Zona Virtual Por Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 12 y media del mediodía y México a las 9 y media. Action Man El malévolo Dr. X quiere destruir las blancas montañas, pero Action Man a bordo de su veloz Arctic Surf Bike, lanzamisiles, lo alcanzará. El Dr. X ha escapado y Action Man con Blizzard, su lobo amaestrado, lo detendrán con su espectacular trineo electrónico. Action Man Arctic Surf Bike y Action Man Fall Out Mission, de Hasbro. Con toda la información y las mejores notas, ya está en los kioscos el número 2 de la revista del Magic. Los más completos informes sobre Tlam Dunk, la nueva serie del Magic, el estreno Harry Potter, A Jugar con Hugo y Quito Pizza, están en la revista del Magic. Con todas las novedades y los juegos y entretenimientos más divertidos, ya salió la revista del Magic. Búscala en tu kiosco, no te la podés perder. Misterio, extrañas apariciones. No teman amigos, ya está con nosotros Mikami, la mejor cazafantasmas. Osada, atrevida, misteriosa. Mikami, las malvadas criaturas deberán enfrentarse a los poderes de... Mikami, en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 2 de la tarde y México a las 11. Mikami, las malvadas criaturas deberán enfrentarse a los poderes de... más temibles aventuras desafiando el peligro. Slayer. Aprende todos los secretos de la magia y la hechicería. Slayer. La acción está aquí, en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las cinco y medio de la tarde y México a las dos y media. Con toda la información y las mejores notas, ya están los kioscos el número dos de la revista del Magic. Los más completos informes sobre Clan Dunk. La nueva serie del Magic. El estreno Harry Potter. A jugar con Hugo. Y Quito Pizza. Están en la revista del Magic. Con todas las novedades y los juegos y entretenimientos más divertidos, ya salió la revista del Magic. Búscala en tu kiosco. No te la podés perder. La meta de un verdadero hechicero es hacer el bien a toda la humanidad. Adelante, Orphan. El hechicero de la espada de luz. Orphan. Los mejores maestros de la hechicería están aquí, en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las ocho de la noche y México a las cinco. Un poderoso robot defensor del universo. Voltron. Unidad Voltron al rescate. Voltron. Máquinas insuperables. Fuerza Voltron en marcha. Por Magic Kids. De lunes a viernes en Argentina a las siete de la mañana y México a las cuatro. Máquinas insuperables. Fuerza Voltron en marcha. Y entérate de todo lo nuevo en el amplio mundo de los videojuegos y la computación. Nivel X. Una nueva manera de jugar y aprender. Nivel X. Este es tu lugar. Nivel X. Máximo nivel de entretenimiento en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las cuatro y media de la tarde y México a la una y media. Muchos quieren ser parte del equipo Rocket. Pero para lograrlo hay que entrenar y demostrar que se es el mejor. Slam Dan. Una comedia con mucha acción y emoción. Slam Dan. Disfruta de estas espectaculares aventuras en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las diez y media de la mañana y en México a las siete y media. El es Dr. Slam. Cada día una aventura para disfrutar. Dr. Slam. Y diviértete a lo grande en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las siete y media de la mañana y México a las cuatro y media. ¡Apasionantes aventuras en un viaje a través del tiempo! Rescue Kids. Naves espectaculares. Armas sofisticadas y tres niños que darán que hablar. Rescue Kids. Ya están aquí. No te los puedes perder. Rescue Kids. En Magic Kids. Todos los días en Argentina a las nueve y media de la noche y México a las seis y media. te preparamos las mejores versiones de los juegos que te encantan. Títulos nuevos. Todas las consolas y los últimos lanzamientos en videojuegos. Nivel X. Cada día un programa nuevo que te sorprenderá. Nivel X. Máximo nivel de entretenimiento. Conducido por Natalia y Lionel. Siempre. En Magic Kids. Todos los días en Argentina a las nueve de la noche y México a las seis. El sabio hechicero desafía sus límites utilizando la fuerza de la espada. Orfen. Libera toda su fuerza y muestra su mejor estrategia de combate. Orfen. Por la fuerza del universo. Aquí en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las ocho de la mañana y México a las cinco. Gracias por ver el video.